El evento clásico 2012 que se realiza anualmente a espaldas del hipódromo y que es organizado por el club hípico caliente, representó el debut del pequeño Eric Isaac Morales Mora, quien con solo 6 años participó en el torneo más importante del país. A bordo de su caballo ruso, el hijo del excampeón mundial de boxeo Eric Terrible Morales e integrante del club hípico caliente, ya compitió en su primer certamen, en el que tuvo una buena actuación en la categoría de 65 centímetros. Aunque el clásico fue la presentación de Morales Mora en justas oficiales, el pequeño lleva practicando el deporte más de dos años, y es que agarró la mora esta actividad por su mamá, Andrea Mora, quien también monta caballo. Eric Isaac comentó que se sintió nervioso por tratarse de su debut y resaltó que le agrada el hipismo porque le gustan los caballos y porque desde bebé ha visto a su madre practicar esta disciplina deportiva. Por su parte, Andrea Mora, su madre, explicó que en el entrenamiento previo le fue muy bien, sin embargo, ya en la justa fue descalificado, a lo que en su segunda participación del sábado obtuvo buen puntaje. Hola, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Nerviosito. Lleva practicando dos años, su mamá lo metió porque le gusta, venía a acompañarlo a verla y se metieron los dos a practicar y muy bien, le ha gustado. Antier fue su primera competencia y no le fue muy bien porque le ganó los nervios y se equivocó y lo descalificaron, pero hoy volvió a intentarlo y terminó el recorrido entero. Mientras Eric, el terrible, expresó que está a favor de que los padres apoyen a sus hijos en cualquier actividad, aunque no le entiende mucho, pues se dedica a otro deporte. Mira, yo creo que es importante que los padres apoyemos a los hijos con todos los sentidos en la actividad que ellos quieran. Para mí es un gran gusto que él haga cualquier deporte y que lo haga con entusiasmo. Estaba muy desanimado porque, te digo, a Antier no le fue bien, pero hoy me dio mucho gusto que se animara otra vez y el que tenga el valor de subirse el caballo otra vez, es importante, ¿no? Que no se desanime, creo que es grandioso. No le entiendo mucho, como ustedes saben, pero yo me dedico a otra cosa, pero los invito, es un bonito deporte que vale la pena también practicar.